Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Muy bien, a continuación, de María Juana nos venimos un poquito más acá. Estamos en la localidad de Sastre. Allí nos encontramos con el amigo Marcelo. Nos va a dejar unos temas de folclore. Ya hace muchísimos años, dice que interpreta canciones, que le gusta esto de cantar. Y quiso decir presente, estar presente en este querer, creer, crear. Señoras, señores, con ustedes, desastre, Marcelo Valdés. No, 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 no. No, no, no. Era incendiada madera, golpes de una quemazón Era incendiada madera, golpes de una quemazón Entonces traerán tu cuerpo, viste el patio de orafel De la boca de tirajas al coro sofrés, tal vez De la boca de tirajas al coro sofrés, tal vez Telecita, telecita, se baila tu tradición Conciente las chacareras regaditas con alcohol Conciente las chacareras regaditas con alcohol En los hombres malheridos se inmolo tu condición Se te bailarán mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza en su instinto se incendió El cuerpo de un loco fue, su cuerpo se cayó El cuerpo de un loco fue, su cuerpo se cayó Última Entonces traerán tu cuerpo, viste el patio de orafel De la boca de tirajas al coro sofrés, tal vez De la boca argentina al coro sofrés, tal vez Telecita, telecita, se baila tu tradición Conciente las chacareras regaditas con alcohol Conciente las chacareras regaditas con alcohol De la boca de tirajas Muchas gracias, muy buenas noches Ya que tenemos poquito tiempo Vamos a aprovechar para agradecer A toda la gente organizadora De este Querer, Creer, Crear Por darnos la oportunidad De poder cantar un poquito De poder tocar, despuntar el vicio Cosa que nos encanta, nos gusta y amamos Mi nombre es Marcelo Valdés yo vengo de Sastre, acompañado de esta banda de excelentes profesionales, Federico Cáneva, Franco Pelegrino, Emanuel Estrada, Leandro Valdés. Fuerte el aplauso, por favor, para ellos. El primer tema que hicimos recién, una chacarera que le pertenece a Marcelo Mitre, y se llama, digo la telecita. Ahora vamos a ir, vamos a seguir, mejor dicho, con una samba que le pertenece a Penteco Carabajal. Se titula A Mis Viejos. Vengo de un mundo marrón, de la unión, de la luna y el sol. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Ellos me dieron la luz y alumbraron también mi hermandad, calmaron con ternura el dolor que dejaba la ausencia del mal. En la mirada de mis viejos, brilla mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré, aquel niño con ellos se irá. Es una historia de amor, con tormentas de miel y de esa. Con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad. Con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad. Como puedo agradecer a la dicha y deseo de mí, que se haya imaginado mi ser y el encuentro que me hizo vivir. En la mirada de mis viejos, brilla mi infancia feliz. En la mirada de mis viejos, brilla mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré, aquel niño con ellos se irá. El camino era así. En la mirada de mis viejos, brilla mi infancia firmado. la gente de la gobernación. Nos vamos. Una chacarera simple, le pertenece a Fortunato Juárez. Se llama Chacarera del Chilalo. Primera. Aroma de luz que en flor perfuma la huella y el escol coloreando este adiós con la tierra. Las dunas y el piquicín ya están madurando y por sobre los cercos ahí las doncas colgando. Pobreciendo está el cardón su flor blanca y pura mientras que la bulúa ya se abre de madura. Segunda. Luisa Palmita. Por entre mis cacheras y pan patateos florecen quixca loros tus casis y saqueos. El sanchayo y se hace oír cuidando los montes despiertan salabancas en medio de los locontes. Se entreverán los tum-tum de bombos legueros de hachas, de malampos y de criollos morteros. Bueno. El Montecherito está como aire de palo bajo los carabatos, la chihuahua enchilados. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! Gente que quiere creer que se puede crear gente que sueña crea realidad gente que mueve gente que ríe gente que llora que sabe gritar gente que dice susurra al oído que huela que comparte el pan la vida se juega la vida se gana la vida se vive se puede crear vamos hermano vamos hermana abrazarme que es tiempo de dar querer creer crear querer creer 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 ¡Gracias! 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe